Arara, 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 arara Mi Mari, mujer tentadora, sensual, boca encantadora, capaz de hacerme olvidar dolores Mi Mari, si no fueras mía, yo no sé qué haría sin ti, yo te haría sentir amores Si yo tuviera un palacio y mil millones, a tus pies se los pondría mi Mari Pero yo soy un cantante de ilusiones, solo canciones de amor te doy mi Mari Ra-ra-ra-ra, rompe tu risa grisal, de mi soledad, mi Mari Mi Mari, tú te acuerdas de aquel día, de aquel beso allá en Barranquilla Mi Mari, tú te acuerdas de aquel día, ay, tu boca linda y la mía Mi Mari, tú te acuerdas de aquel día, mi Mari, mi Mari, mi Mari chiquita linda Mi Mari, tú te acuerdas de aquel día, ay, para ti mi corazón, mi Mari Eso